5, 4, 3, 2 Carámelos y bolitas Estamos en nuestros jueves de ajedrez electrónico Y antes que nada Un saludo a Pontón Que pues está trabajando ¿Verdad? Entonces Hay que hacer uso de la tecnología Y en este caso traigo 3 partidas de los suscriptores Y una de ellas es Una partida entre grandes maestros Y después tenemos 2 partidas de los suscriptores Desafortunadamente En la partida de los grandes maestros no son suscriptores Porque creo que ambos ya murieron Y pues no saben de este canal ¿Verdad? Uno de ellos es Smyslov Y vamos a ver su partida contra Rudakovsky Joseph Rudakovsky De 1945, de un campeonato ruso por ahí Bueno miren, Smyslov Déjenme ponerlos en contexto un poco Smyslov fue campeón del mundo Un tipo que además era cantante de ópera En algunos eventos Incluso habrá hecho más de un conciertillo Ahí de ópera Y creo que Portish también Era cantante de ópera Así que, y no es el único Hay por ahí otro Aunque no me acuerdo de su nombre Un ajedrecista, gran maestro moderno Que también es este Cantante de ópera Bueno, en fin No hay vuelta de hoja La música, el ajedrez Como decía Tarras, el amor Como la música, el ajedrez Hace felices a los hombres ¿No? Y eso es lo que es importante Bueno La parte que vamos a ver Es muy interesante Porque Smyslov Miren, Smyslov tenía un talento Formidable para el ajedrez Bueno, de hecho fue campeón del mundo Pero en el momento que él fue campeón del mundo Botvinnik, que fue el que perdió el match Contra Smyslov Tenía derecho a la revancha Al año siguiente Y entonces al año siguiente Botvinnik recuperó el título Y eso le hizo a Tal también Tal gana el campeonato del mundo Y Botvinnik Bueno, exige su derecho de revancha Al año siguiente Y le regresa en el título a Botvinnik ¿No? Que de por sí era un jugador muy fuerte Además muy talentoso Y muy estudioso ¿No? Era un científico del ajedrez Trabajó muchísimo en ajedrez E incluso fue uno de los primeros Que intentó hacer un programa Que jugara al ajedrez En una época donde las computadoras No tenían el poder de ahora ¿No? Y bueno, no llegó a mucho Pero tiene libros muy interesantes al respecto En fin Bueno Vamos a ver esta partida de Smyslov Y vamos a analizarla Cómo fue contra Rudakowski Smyslov blancas Rudakowski negras Y fue así E4 C5 Una defensa siciliana Caballo F3 Smyslov juega normal E6 T4 Bueno, esto Yo no sé cuántos miles de veces Habrá jugado ya Hoy día Pero evidentemente Es una de las jugadas Típicas Es una siciliana abierta C por D4 Caballo por D4 Caballo F6 Caballo C3 Esto se ha jugado infinidad de veces Y E6 Digo, perdón D6 Bueno Aquí El blanco tiene muchas opciones Una es jugar F4 Por ejemplo Puede jugar alfil C4 Como Fischer también decía La variante de Fischer Sossin Puede jugar alfil E2 También Puede jugar alfil E3 Hay muchas jugadas aquí Interesantes ¿No? Aquí jugó alfil E2 Alfil E7 En Roque Rápidamente Smyslov pone a su rey a salvo Y las negras hacen lo propio También pone a su rey a salvo Y todo esto Es parte de la teoría Se debe haber jugado muchas, muchas veces Y aquí Alfil E3 Bueno Este tipo de estructura Es muy común Los alfiles Pueden jugar hacia el flanco rey O hacia el flanco dama ¿Sí? Tienen siempre estas dos opciones Y puede venir una base Con el peón a F4 Con la idea de romper en F5 O bien Jugar E5 Eventualmente Antes de jugar F4 Y E5 ¿No? Es un poco lo que se juega muchas veces También se puede preparar Se puede jugar dama D2 Torre D1 Todo eso Más o menos Hay muchos planes Todos son parecidos Pero la idea es El blanco debe atacar el flanco rey El negro pretende Contraatacar en el flanco rey El blanco dama ¿No? Y las cosas pueden poner muy muy espesas Muy difíciles para ambos jugadores Y ahí La siciliana por eso tiene fama De ser Una apertura muy 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 movida Muy arriesgada Muy de doble filo Y solo los grandes Le entran Kasparov Estaba entre sus Favoritas Y Fischer jugaba también con blancas Este Contra la siciliana Jugaba alfil C4 La Sosin La variante Sosin Fischer Que también le llaman así Y bueno En esta posición Las negras jugaron caballos C6 Que es la jugada tradicional Y F4 Smithloff ya no espera Ya quiere jugar F5 probablemente Quizás quiere cambiar primero Y después jugar E5 Quizás otra idea es Jugar eventualmente Dama E1 Para jugar Dama quizás acá En fin O Dama D2 Con la idea de jugar Torre D1 O bien O la torre A E1 Hay muchas ideas Aquí Y bueno Las negras jugaron Dama C7 Que también se ha jugado También muchas veces Y Dama E1 Bueno Vamos a ver aquí Que planes tiene Smithloff Obviamente Smithloff no piensa Jugar tan fácilmente Dama H4 Porque podría Seguir un caballo Por E4 Atacando a la dama Que pudiese estar acá Entonces bueno Hay que tener Pero quizás Dama G3 Sea una idea interesante Quizás también tiene Torre D1 El blanco Tiene muchas planes Muchas ideas Y bueno Pues vamos a ver De que cuero Salen más correas Aquí Las negras jugaron Caballo por D4 Alfil por D4 Y juega E5 Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Solamente es una creencia De mi parte Yo creo que ese es el error Ese es un error grave Porque deja la casilla Perdón D5 Medio débil Fíjense Aquí hay dos Dos piezas Atacando esa casilla Y solo una pieza Que está Defendiendo Esa casilla Entonces Smith-Lob Fíjense el plan Que va a hacer Se quiere quedar Con la casilla D5 Pero Hay que Deshacerse De este caballo ¿Cómo se deshace Uno de ese caballo? Bueno Pues hay que regresar El alfil Meterlo a G5 Y cambiarlo En F6 Y después de eso Con todo gusto Nos metemos A D5 Y en este caballo En D5 Aquí en esta casilla En D5 Pagan Pagan en la bolsa Ustedes llevan este caballo En D5 A las calles Y les ofrecen dinero Es increíblemente fuerte Porque tiene poder Sobre todo El tablero Imaginen un caballo acá Y pongan todas las casillas En las que puede atacar Es increíblemente fuerte Un caballo en D5 Entonces si eliminamos Este caballo La fuerza De este De este Potro En D5 Debe ser prácticamente Suficiente Para ganar la partida Y vamos a ver Como efectivamente Ocurre Se quita el alfil Alfil E3 Alfil E6 Para apoyar Esta casilla Dos veces E intentando Quizás jugar D5 Eliminando Un poquito El problema Pero Smithlove Lo tiene todo pensado Y juega F5 El alfil Juega Alfil A C4 Parece que es una buena idea Alfil por C4 Dama por C4 Y aquí Piensen un poquito Pero ya les dije Cual es la idea Y si pensamos un poco En el plan estratégico Fíjense Una idea típica Podría ser también jugar Torre a D1 Para mantener la presión Sobre este punto Pero yo creo Que después de eso Se puede jugar D5 Y sacrificar un peón Para darle actividad A las piezas Quizás Pero la idea De Smithlove Es muy interesante Además aquí Las Torre D1 Quizás ahorita no sirve Porque le pueden jugar Caballo por E4 Porque la dama También está atacando Entonces Aquí hay que tomar Acción Porque este punto Está doblemente atacado Y entonces Está defendiendo una sola vez Atacado dos veces Y Smith lo va a hacer La jugada Que ya tenía pieza Desde hace rato Alfil G5 Bueno El peón no puede Caballo por peón No se puede Porque simplemente Pierde pieza Alfil por alfil Y se acabó la partida Se perdió pieza Entonces Rudakovsky Juega torre D5 A E8 Y que jugar acá Bueno Como les había dicho Fíjense La dama defiende Muy bien este peón Y ahora El caballo Se puede colocar acá Y tiene una acción Preponderante Sobre el centro Este alfil Que está en casillas Negras Tiene poca actividad Porque sus peones Están en negras Y ese peón Está retrasado Eso va a ser suficiente Para que Smithlove Adquiera ventaja ganadora Es increíble Con que precisión Juega un tipo Como Smithlove Esta posición Bueno Pues juega Alfil por caballo Le cambia el alfil El caballo Que le impide Meterse aquí El otro Captura alfil Por alfil Y caballo de 5 Bueno Yo creo que esta posición Estrictamente hablando Está perdida Por parte de las negras Estratégicamente No hay jugada O sea ¿Con qué quitamos Este caballo de acá? La única manera De quitar este caballo De acá Es quizás Jugar torre acá Torre acá Y sacrificar Pero si tengo que sacrificar Una torre por un caballo El final No ofrece muchas posibilidades De todas maneras Entonces yo creo que Estratégicamente Este alfil Es una especie De peón gigante Mala idea Haberlo dejado ahí Pero bueno Ahora También hay ahorita Una amenaza Que Smith Lo no va a capturar Esta amenaza Para doblar los peones Pero eso puede esperar No hay necesidad Smith Rudakovsky se quita Para que no le jueguen esa Y Smith lo juega C3 El peón estaba atacado ¿Sí? Y desde luego que Si hubiesen jugado Por ejemplo Dama por peón Torre Hc1 Dama por peón Torre C7 También Me da la impresión Que esto debe estar ganado Tengo la impresión O si no También se podría jugar Quizás Torre B1 Dama por peón Torre por Y yo creo que esto Bueno Aquí la máquina Dice .4 No Menos .4 Pero yo creo que Esta posición Torre en séptima Acaba en D5 Esto no tiene Mucha solución Para las negras A pesar de los peones Y demás Pero bueno Las máquinas son Son muy buenas Defendiéndose Y Spitzler había comentado Alguna vez Que decía Si algo nos han enseñado Las computadoras Es a defendernos Las máquinas No le tienen miedo A nada Se defienden Con todas Sus posibilidades Han encontrado Recursos Que los seres humanos Muchas veces Pasamos por alto Y eso yo creo Que la gran contribución De las máquinas En la computación O sea En el ajedrez Por computadora Creo que en términos De Defensa Han encontrado Cosas que el ser humano Ni pensaba Que pudiesen ser posibles Muchas posiciones De partidas antiguas Donde Donde El comentarista dice Ya el blanco Está ganado Que se yo Las negras siempre Encuentran mil cosas Entonces bueno Aquí juega Entonces como decíamos C3 Y juega B5 Quiere quizás Jugar Al fil jaque Quizás Quiere jugar A5 Pero de todas maneras No importa Este caballo ¿Con qué lo sacamos? Este es el problema Que tienen las negras Este caballo Es durísimo Durísimo Van a ver Juega B3 Para sacar la dama La dama da jaque En C5 Y el rey Se quita En H1 Entonces el rey Está ahí Muy bien situado No tiene problemas Juega Torre C8 Ataca Dos veces el peón Pero Está definido por este caballo Que les digo Es una especie de dios Aquí Es un dios ¿No? Es un arrogante dios Que no se puede quitar con nada Y entonces Aquí Smith lo juega Tranquilo Torre C Torre F3 Y ahora fíjense Se está desplazando Ya sea aquí O aquí Para atacar Alguna de estas dos posibilidades Y después con la dama Venir acá Y seguir atacando También acá ¿No? Entonces Está durísimo Ahí esta posición Torre F3 Yo creo que esto No tiene salida Está perdido Aquí juega Rey H1 Buscando alguna posibilidad Y le juegan F6 Inmediatamente Smith lo reconoce Que ahora sí La cosa está Muy muy fea Obviamente Alfil por peón Por ejemplo Caballo por Peón por Dama H4 Amenazando Dama por peón Hacke Torre acá Su única jugada Es torre 6 Torre H3 Y yo creo que ya podemos Tirar la toalla ¿No? Se acabó la partida Por ejemplo Si rey acá No dama por peón Sino dama H6 Con la idea de dar Este jaque Que es prácticamente mortal Y no hay nada que hacer No hay nada que hacer Ahí Bueno El caso es que Obviamente Después de F6 Toma con peón Y dama H4 Bueno Muy bien Y aquí ¿Qué se puede jugar? La amenaza directa Es Torre H3 Y mate Y mate Con tomate ¿No? No hay nada que hacer Ante eso ¿No? Entonces aquí Por ejemplo Si F5 ¿Sí? Entonces se puede jugar Caballo F6 Amenazando Mate acá Hay que capturar Alfil por F6 Dama por F6 Rey G8 Torre G3 Es jaque Es jaque F8 Torre G7 Y esto está Torre G7 Y torre por H7 Con la idea de este mate Se acabó la partida ¿No? Ahí no hay nada que hacer Entonces Eh Juega Juega Torre G8 En lugar de O sea En lugar de F5 Tratando de atacar A la dama Torre G8 Es casi única Bueno Y Smith lo remata Con mucha sencillez Y juega Caballo por F6 Amenaza Mate En H7 Directamente Fíjense Ya que Ya el caballo Ahora sí Entra en acción Aquí potencialmente Era un caballo Que tenía mucha acción Pero en este momento Ya ejecuta Su fuerza Bueno Obviamente Alfil por caballo Jaque no Por dama por Torre G7 Torre G3 Y se acabó la partida ¿No? No hay mucho que hacer ahí Bueno Aquí jugó Torre G7 Para defender el mate Torre G3 Y obviamente Pues torre por torre no Por dama por mate Entonces Aquí No hay más remedio Más que Capturar Alfil por caballo Dama por La torre está clavada No se puede quitar Hay que hacer algo Y entonces La única jugada Es poner la torre En esta casilla ¿No? Llevarla a defender La otra torre Y La última torre Que le faltaba jugar A Smithlow Juega Torre D1 Atacando este punto Que ya Es inamovible Este nunca puede capturar Sus pies están todas trabadas La dama es la única Que juega Pero eso de que juega Es un decir No tiene ningún ataque Como para decir Bueno Voy a dar mate En algún momento Y juega D5 Torre por torre Torre por G7 Y bueno Si torre por G7 Sigue estando clavado Torre por D5 Se está acabando la partida Juega dama C7 Y torre D8 Jaque Y no puede regresar Con la torre Porque está el rey acá Entonces hay que jugar Dama por torre Dama por dama jaque Y se acaba la partida ¿No? O sea Tendré que jugar Dama por Dama jaque Torre acá Jaque Torre acá Dama por peón Y bueno Esto es Esto es un Paseo por el campo ¿No? Una gran partida De Smith's Love Yo creo que Que hay que reconocer El nivel del tipo Este Es fantástico Que juegan muy duro O sea Fíjense Lo interesante Es que bien encontró ¿No? Que rápido encontró El detalle Como se apropió De la casilla D5 Por eso Cuando juega E5 Les voy a decir En que momento Vamos a regresar Un poco Cuando juega E5 Yo creo que Está perdido Estratégicamente Es muy mala idea Al fin de tres Y ahí hay que tomar O sea En todo caso Hay que jugar Peón por peón ¿Sí? Por ejemplo Peón por peón Pero Aquí se puede seguir Torre por Y ese peón Se vuelve débil Y el blanco Está mejor ¿No? Pero Rudakovsky No vio Que después De alfil acá Que le jugaban F5 Alfil acá Cambia Toma Y le juegan Alfil G5 Y le cambian El corcel Este de acá Le meten El caballito Acá Y la partida Está decidida Estratégicamente Una joyita De Smithlock Clásica partida De un gran Estratega Hay que reconocer Que se la sabe Todas Este hombre Bueno Esta es una de las Primeras partidas Este Que Bueno Es la primera partida Que vamos a ver Y tengo dos partidas más Dos partidas muy cortitas De unos Este Suscriptores Aquí tenemos Una de Esquino Con blancas Con 1530 Y es Narreac Que es nuestro Suscriptor Con más o menos 1500 de writing Y vamos a ver Cómo fue Vamos a ver Qué pasó Y vamos a analizarla Es una partida Que tiene algunos Detalles simpáticos Pero Tiene algunos errores Medio Medio Para comentar Y aprender de ellos Acuérdense que miren Lo decía Kasparov No hay partida perfecta Para empezar Y los jugadores Cometen muchos errores Incluso el que gana Una partida En general También ha cometido errores Kasparov lo que hacía Era analizar sus partidas Ganar o perdiera Y las que ganaba Las analizaba Con más cuidado Porque sabía Que sus rivales Ya estaban trabajando Para ganarle La siguiente partida Entonces Él quería ir Siempre un paso adelante Y no es por nada Pero lo hizo bastante bien Entonces vamos a ver Esta partida Le jugaron E4 Es una reaca C5 Una siciliana Y alfil C4 Bueno Es una jugada No tan tradicional Pero puede un poco Sacar De contexto Al rival Del libro Como decimos El otro saca Fácilmente El caballo C6 D3 E5 Bueno Ahora Las negras Puede ser que estén pensando En Ocupar la casilla D4 Con estas piezas Para que el rompimiento Típico sea complicado De hacer Entonces Bueno El otro juega Caballo F3 Caballo F6 Y H3 Miren Yo no estoy muy seguro Digo La gente es moderno Ahora se puede jugar Cualquier cosa Pero H3 Es una jugada Que no es un Es un movimiento de peón No es una jugada De desarrollo Es mejor probablemente Sacar Caballo C3 Y si al fil Por ejemplo Miren Si por ejemplo Juega caballo C3 Bueno Había que jugar esta Y entonces Ahora si quizás Se puede jugar Esta Para evitar ya El rompimiento Pero sacar primero Acá No Yo no estoy muy seguro Si H3 Es una pérdida de tiempo No Yo no la jugaría Yo jugaría quizás Al fil G5 En esta posición O Este Jugaría En esta posición Quizás Al fil G5 Con la idea Es sacar el caballo Acá Y tratar de ocupar Esta casilla También Me parece que es una idea También interesante Pero bueno Aquí jugó H3 Tengo mis dudas De que sea buena Al fil E7 A3 Ahora si ya Eso ya no está tan bien Si El blanco quiere Desde luego Que no le cambien Este al fil Quizás Le tenía miedo A que le jugaran Una especie Como este El caballo acá Con la intención De comerle este al fil Y el al fil No se fue a quitar acá Y si se quita acá Pues se lo atacamos Se quita Se lo atacamos Y eventualmente Se lo comemos Entonces sería un poquito La idea De esto Pero A3 Es otra pérdida de tiempo Y lleva blancas Y fíjense Con esta jugada Ya está atrás En el desarrollo Tiene dos piezas afuera Contra a3 Y las blancas Las blancas Digo las negras También hacen un H6 Que aquí Ya no me convence Porque La clavada Ya no es clavada Y el caballo Está bien defendido Y probablemente D6 Es mucho mejor jugada Perdón Uy la regué Este La regué Y feo Bueno a ver Entonces bueno Entonces Este H6 No sé No estoy muy seguro De que sea una buena idea Creo que era mejor Jugar Directamente D6 O incluso Jugar Este Después de A3 Jugar incluso D5 Ya de una vez Ya Y si peón por peón Bueno Pues caballo por peón Y estamos en una especie De siciliana invertida Y después jugar Al fila E6 Y F4 Y casi estamos en una partida Como la de Smithlo Pero con colores cambiados Eso quizás Sería una buena idea Pero Esta si no me gustó H3 Sorry Y el buen Snack React Porque esa jugada Hay que tener Mucho cuidado Con las jugadas de peones El otro juega G4 Y Enroque Bueno El rey Negro Se mete La boca del lobo Porque ahorita se viene el ataque G5 Inmediatamente el blanco Empieza a atacar Juega peón por peón Al fil por peón O sea Ya Fíjense Cuando se juega Cuando se juega H3 H6 Y el otro avanza el peón Ya existe Un Un ataque Entre estos peones Si Y entonces Hay que tomar una decisión Y como está atacado No puedo ni siquiera Jugar acá Porque perdería el caballo Entonces Ya tenemos un problema Ahora el enroque Es peligroso Porque El otro no se ha enrocado Y yo creo que quiere mover la torre acá Para adelantar después Entonces van a ver como se puso Jugó G5 Peón por peón Al fil por peón Y el otro jugó Y el otro jugó ¿Cómo se llama? A6 Bueno Un poco lento Porque quiere jugar esta Yo creo que aquí Ante el ataque Ante el ataque lateral Del negro Hay que jugar D5 Creo que D5 es una buena idea Y más o menos aquí da Un poquito de ventaja Alas 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 negras Pero esta jugada de plano No me termina de convencer mucho No sé No me gusta Y de hecho le da ventaja De casi un peón ¿No? Bueno Torre G1 Y ahora fíjense Ahora empieza a haber amenazas Amenaza el alfil acá ¿No? Atacando con la torre Este peón Y con el alfil que va a estar acá Va a atacar este peón Y empieza a tener problemas El negro El otro juega B5 Y juega alfil A7 Quizás De una vez aquí Parece fuerte también Pero no hay tampoco prisa ¿Eh? Se quita alfil A2 D3 Muy lento Y además aquí Hay que tratar de evitar La interacción de este alfil Sobre este punto Porque entonces Este no está defendido Este está clavado Entonces yo creo que ya era necesario Intentar por lo menos esto Aunque ya Esto alfil le da ventaja al blanco ¿No? Pero era lo que había que jugar O sea D6 es muy muy lento Le juega alfil H6 Ataca el peón Caballo Juega a H5 Y aquí las negras Están en muchísimos problemas Nuestro suscriptor Está en graves problemas Se le viene el mundo encima Pienso en jugadas como Quizás Sacar mi caballo No sé Hasta puedo jugar caballo por peón ¿No? Y después Dama por caballo Esa es una idea ¿No? Otra idea es jugar También caballo G5 Atacando El caballo Que está en defenso ¿Sí? Y eso está medio Medio perdido ¿Eh? Porque si por ejemplo Alfil por caballo Alfil por Y si peón 3 Ah no puedo No puedo peón 3 Les digo Ven como está La diagonal Aquí Causando estragos Y no se puede mover Hay que quitar la pieza Y se pierde El caballo Entonces Pero aquí jugó caballo H2 Con la misma intención De atacar acá Las negras jugaron G6 Y acá les voy a decir ¿Eh? Prácticamente Creo que esto gana ¿Eh? Dama por ¿O no? ¿No gana? ¿Por qué no gana? Bueno Dama por Se ve muy dura Pero no la jugó ¿Eh? Dama por Este Bueno Dice rey H7 Y aquí quitar la dama Y entonces se come el alfil Pero Eso parecía muy fuerte Pero de todas maneras Aquí le jugó más duro Le jugó Torre por G6 Ven como este alfil Está causando muchos problemas Porque no se puede comer Porque está aquí Está aquí atrás el rey Entonces jugó Rey Eh Eh H7 Ahora ataca la torre Y el alfil Pero las blancas Tienen todo Parece bajo control Y juega alfil Por peor Muy buena jugada Porque si ahora Torre por Bueno pues Dama Por H5 Y la amenaza De mate Es casi inevitable ¿No? O sea Hay que sacar alfil Y se acabó la partida ¿No? Entonces bueno Alfil por peón Y aquí le jugó Caballo F4 Tratando un poquito A ver si puede Eh Bueno Evita que la dama Entre esta casilla Que le comen el caballo Y le atacan la torre Cuando la torre se quite Le van a comer el alfil También este está atacado Pero aquí Se gana con Bueno Aquí jugó alfil por torre Que le da ya ventaja A las negras Pero alfil por caballo Era Mortal Porque Si alfil por caballo ¿Cómo paramos esta amenaza Que es mate A la siguiente? ¿No? Alfil por caballo ganaba Pero jugó Este Jugó alfil por F8 Por la torre Y esto Este Es una buena lección Para todos Podemos tener una posición ganada Pero también tenemos que ganarla Como dicen los que saben Dicen no hay Eh Creo que era Eh Donner El gran maestro Donner Un gran maestro Holandés Que decía Pónganme posiciones difíciles Y yo las defiendo Pónganme posiciones aburridas Que yo Me encargo de aguantar Las cantidad de jugadas Que quieran ¿No? Pero no me pongan posiciones ganadas Porque son las más difíciles De jugar Y es la verdad ¿No? Entonces bueno Alfil por caballo Hubiera ganado Pero juega Y entonces Ya con esta confianza De parece tener listo todo Se equivoca Un poco Y juega alfil Por torre Dama por Y ahora ataco El alfil Y la torre va a quedar atacada Entonces hay que quitar alguna Saca la torre Dama por Y ahora el negro Tiene una ventaja ganadora Jugó torre F3 Pero el caballo está bien defendido Le jugaron alfil Por H3 Y ahora las negras Tienen ventaja ganadora Caballo D2 Torre A G8 Y ahora fíjense El rey en el centro La dama sin jugar Todas sus piezas Medio mal ubicadas Aquí jugó Torre G3 Caballo A G2 Jaque Rey E2 Caballo D4 Jaque Rey F1 Y caballo D3 De caballo D3 Jaque Y jaque Y entonces Se pierde la dama Y aquí Las blancas Abandonar ¿No? Bueno La moraleja del cuento es Una posición ganada Hay que saberla ganar Y si ya jugamos brillantemente Como decía Chernev Déjenle la brillanteza Alasker A Capablanca A Miguel Tal Ustedes hagan la jugada efectiva Y ganen rápidamente ¿No? Entonces en ese sentido Este Es una buena elección Para las blancas Que se confiaron un poco Y el negro Bueno Pues se defendió Como pudo Pero Si Este Tiene que jugar más activo Esa es la Yo diría la enseñanza De esta partida ¿No? Aquí ya en esta posición Hay muchas ¿No? Caballo E3 Gana Pero también gana Torre Port Ganan miles de jugadas ¿No? No hay jugadas ¿No? Aquí Pero desde luego que Caballo E3 Pues es doble jaque Dobla el descubierto Me cobró la dama La carenchada Ya me puedo rendir ¿No? Se acabó la partida ¿No? Bueno Entonces la partida Que jugó Snarriac Con negras Suscriptor Del canal Y que Este Que acabamos de ver Y ahora vamos a ver Una partida más Entre Franco Videla Nuestro suscriptor Con 940 writing Contra total 1995 Lleva negras Franco Videla Nuestro suscriptor Juega blancas Y la partida fue así E4 E5 Caballo E3 Caballo E6 Y alfil E5 A6 Y alfil por caballo Peón por Esta es mi especialidad Si puedo decir que algo Conozco Esto lo juego muchas veces Tuve algunas buenas Victorias acá Fíjense que en partidas Por correspondencia Porque algún tiempo Jugué por correspondencia Nunca pude ganar Con la variante del cambio Logré puros empates Y por ahí perdí Alguna partida Porque La pareja alfil Es Al final de cuentas Contra la estructura De peones Esta de Los peones aquí Este 4 contra 3 Resulta bien Si cambiamos Todas las piezas Pero los alfiles Parece que si compensan Pero la mayoría De las partidas Por correspondencia Fueron tablas En esta línea Que no es lo mismo Que jugar las partidas En vivo Desde luego Porque no se puede Analizar igual Cuando está en vivo Entonces bueno Juega D4 Típica jugada Peón por peón Dama por peón Dama por dama Caballo por Y vamos cambiando piezas Si llegamos a un final Y cambiamos Quitamos todas las piezas Excepto los reyes El final está perdido Porque la estructura De peones Es perdedora Para las negras Son 4 contra 3 Contra 4 contra 3 Pero estos 3 Detienen estos 4 Mientras que estos 3 No pueden detienen estos 4 Se crea un peón pasado Y se gana el final Muy fácilmente Entonces aquí juega Caballo F6 Caballo C3 Alfil Juega alfil B4 Y el otro juega F3 Muy bien El blanco Si ahora juega Alfil por caballo Peón por Y no importa O sea Estos 3 peones Detienen estos 4 De todas maneras Y ya se cambió La supuesta ventaja De las negras Contra la estructura De sus peones Es decir Lo que compensa Su defectuosa Estructura de peones Entonces Comer ahí No parece ser buena idea Y se enrocó Y muy bien El blanco Juega alfil de 2 Para ni siquiera Alterar su Cadena de peones Juega C5 Caballo B3 B3 B6 Perdón Y aquí Enroque Yo no me acuerdo Aquí Yo creo que aquí Se puede jugar Vamos a ver Que es el Stockfish aquí Yo creo que aquí Alfil Alfil Digo A3 Pues no No me puedo quitar acá Porque me juegan Caballo por caballo Peón por Y caballo acá Y estoy perdiendo Un peón Alguno de los peones Entonces Hay que tomar Alfil por caballo Alfil por Y diría yo Que el blanco Está un poquito mejor Ya les digo Ya se cambiaron Los alfiles Por los caballos Y la estructura De peones Sigue estando Defectuosa Para las negras Ya no están Los dos alfiles Y entonces Esto empieza A verse un poquito Mejor para las blancas Y yo creo que En las partidas En vivo Es decir En las de los torneos Esto empieza a ser Una ventaja Ya considerable No quizás en En partidas por correspondencia Donde hay tanto tiempo Para analizar Y poder consultar El engine y demás Pues a lo mejor Se defiende Pero Aquí juega en roque Que tampoco es mala Se en roca largo Ya tiene la columna Abierta Y entonces El otro juega A5 Y bueno Y acá sí creo que Este A3 Era la jugada correcta De una vez A3 Alfil por caballo Alfil por alfil Ataco acá Pero aquí el blanco jugó Alfil A G5 Sacaron el caballo H4 Mala idea Porque aquí el caballo Donde va Simplemente si juego Por ejemplo ahorita Este G4 Tengo que regresar Con el caballo Y Pues alfil por caballo Quizás el caballo Hay que quitarlo Otro lado Ahí no Alfil por C3 Y peón por Es la que da La máquina Y quizás después Alfil acá Podría ser Pero mira la que jugó Caballo acá Y El blanco Aprovechó bien también Caballo de 5 Buena jugada Ataco este peón Aquí hay que jugar Casi esta Si no como Si no ya pierdo Ese peón Y un peón Así que eso Se acabó La partida Entonces Torre 8 Es una jugada muy mala Muy muy mala Pero aquí le jugaron Este G4 Y Obviamente Ya no le gustó Porque por ejemplo La única jugada posible Aquí de las negras Es jugar caballo acá Y le juegan Alfil por caballo Peón por Para no perder pieza Caballo por Y le comen la torre Y se ganó Y se gana la calidad Y la partida Entonces aquí En un intento desesperado Jugó Después de G4 Torre E5 Pero Se le pasó un detalle Que el rey No tiene salida No se puede ir por Ninguna casilla Porque estaba encerrado Y necesitaba haberse dado un aire Y le ganaron muy bien Le jugaron caballo jaque Ahora si Torre por caballo Pues sigue Torre jaque Torre acá Y mate ¿No? Entonces Jaque Rey F8 Y torre D8 Mate Moped Se acabó la partida Aquí el buen Francisco Videla Ganó Con cierta Este Facilidad Pero Evidentemente Las negras jugaron Como muy defectuosamente ¿No? Bonito mate Con todas las piezas En el tablero ¿No? Sin las damas Pero Fíjense Este rey Nunca tuvo Ni un Ni un ataque Este alfil no salió La torre quedó encerrada En fin Las negras jugaron Muy pasivas Y Merecidamente Recibieron un feo castigo ¿No? Entonces Buena partida Del buen Francisco Videla Con eso Terminamos Este Jueves De tablero electrónico Agradezco A todos Los que Se suscriben A los que siguen Las partidas A los que comentan Estamos Este Estamos viendo Que otras cosas Vamos a hacer Hay por ahí Algunas ideas Que tenemos Queremos jugar Contra los suscriptores En algún momento En algún parque Hacer alguna dinámica Para entregar Algún ajedrez Algún premio En fin Hay algunas ideas Por ahí Que están pendientes Y este Estoy esperando A mi agente de Bolsa Pontón Que me diga Como seguimos ¿No? Mientras tanto Agradezco a todos Al canal Fui a una escuela primaria La siguiente vez Voy a platicar De esa experiencia También fui a Cuacalco A un evento De un torneo juvenil Me trataron muy bien En ambos lugares Los chavos Con mucho interés Mucha gente sigue Al canal Muchos chavos de ahí La gente feliz Los papás felices Con sus hijos Jugamos simultáneas Este Se entregaron premios En fin Ha habido de todo Miren Algo importante Y ya de una vez Se los puedo decir El ajedrez No lo hacemos En el canal Nada más Lo hacemos Todos los que hacemos Ajedrez Ya sea en Youtube Ya sea organizando Torneos Ya siendo Ya Viendo partidas Analizando Este Con los amigos Es decir El ajedrez No es solamente Entre los grandes maestros El ajedrez Lo hace mucha gente En el mundo Y hay ajedrez Para todos ¿No? Y entonces Si Las mejores partidas Siempre serán las De los grandes maestros Pero Eso no quita La posibilidad De que Nosotros como jugadores Podamos aprender De este maravilloso juego Y de los grandes exponentes E igualmente Que los exponentes Los grandes jugadores De ajedrez Nos enseñan su mejor arte De todas maneras Siempre podemos aprender Y además El ajedrez Es lo suficientemente divertido Para que todos Podamos disfrutar de él ¿No? La verdad es Es tan interesante Nuestro juego Y me parece Tan importante Su existencia Que yo no entiendo Muy bien La vida Sin Sin tener Un tablero Al lado ¿No? Es decir Para mí Se los digo de una vez Sépanlo Para mí El ajedrez Es como lavarse los dientes Es tres veces al día ¿Eh? Tres veces al día Bueno Dicho esto Agradezco mucho Que se suscriban Agradezco Sus manitas hacia arriba Sigan Sigan suscribiéndose Sigan comentando Y Y Trataré de ver Otras partidas Tengo muchas partidas En el tintero Esperando poderlas Analizar Y verlas Y este Y tenganme paciencia Trataré de poner Alguna partida De cada uno Y bueno Nos vemos la próxima Gracias Pásenla bien